El director Noriyuko Abe llega por primera vez la adaptación en anime. ¡Atención! ¡Su Alteza! El octavo Sogún, Tokugawa Shimune. Mira qué montón de hombres tan excesivamente arreglados. En este mundo de escasez masculina, se dice que hay un castillo donde tres mil hermosos hombres se han reunido. Es el Ooku, los aposentos privados. Perdóname, Onobu. Me pregunto si este país siempre ha sido así desde el comienzo. De verdad se va a ir. Debemos viajar al pasado. A cuando inició este mundo de la Ooku con cambio de género. Comenzó con el nacimiento del tercer Sogún, Yemitsu. No soy más que un vientre que albergará a otro hijo del clan Tokugawa para continuar con su linaje. Ella debió ser derribada una vez y otra y otra más. ¡Aaah! Aricoto. Yo la amo, mi señor. No. Si la única opción para que sobrevivas es que continúes con el linaje de los Tokugawa, entonces no hay nada más que pueda hacer. A medida que desenmarañamos la historia, ¿qué cosas serán reveladas? Ahora bien, ¿quién tiene una objeción a que me convierta en el primer Sogún mujer? Ooku, los aposentos privados.